Estamos atravesando prácticamente el tema de los fríos comunes que la mayoría prácticamente ya hemos pasado con estas inclemencias del tiempo, ¿no? Salimos prácticamente a trabajar las 24 horas del día en diferentes turnos y más las señoras de barrido, ¿no?, que hacen el trabajo en horas de madrugada y donde prácticamente el frío está azotando, es fuerte, ¿no? Entonces, estamos realizando un nuevo plan de trabajo, el cual ya se ha consensuado también con el personal, prácticamente con la mayoría de ellos, y estamos de acuerdo en poder volver a cambiar en algunos turnos, en algunos horarios, los cuales se va a hacer llegar también a nuestro señor alcalde para conocimiento y, bueno, esperemos que nuestras autoridades también nos puedan entender. Los días domingos vamos a seguir trabajando. El fin de semana no hemos realizado el barrido correspondiente en diferentes calles, por ejemplo. Y para ayer, el día lunes, cuando hemos hecho una inspección a estas zonas, se ha visto, ¿no?, la mayor cantidad, harta basura prácticamente en las calles, los microbasurales han incrementado, las señoras que tenían que terminar su turno a las 7 y en otras 8 de la mañana han terminado 11 de la mañana de barrer. Entonces, ha sido un trabajo tal vez mucho más sacrificado lo que hemos realizado. Los personales, los peonetas, los que hacen la recolección de residuos en sus hogares, también han trabajado doble. Ha sido bastante, ¿no?, el incremento en este tema del encapsulamiento. Entonces, por ese motivo, hemos tomado la decisión de dar continuidad al trabajo domingo para poder mitigar un poco más y aliviar el trabajo que realizamos los días lunes. Rogamos la convención de nuestras autoridades y también que no nos arresten a nuestro personal, ¿no?, porque estamos cumpliendo un trabajo. A cada uno de ellos se lo está dotando credencial para poderse identificar, se lo está dotando también de ropa de trabajo que tienen ya todos. Entonces, van a estar identificados el personal para que también nuestra autoridad y la policía no los arresten.